Esto es consejo de mi suegra, peor error de mi vida, suegra, no te vuelvo a seguir consejoso. Luego de que se confirmara la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, los círculos más cercanos de ambos han quedado bajo los reflectores, incluso sus relaciones familiares. Y es que la cantante colombiana sí mantenía una muy buena relación con sus suegros, a tal grado que Shakira y los padres de Gerard Piqué, Joan Piqué y Monserrat Bernabéu solían ver los partidos del delantero juntos y animándolo en el Camp Nou. Pero más allá de sus planes en familia, Shakira también mantenía cierta complicidad con Monserrat. Incluso hace tiempo ella confesó que se arrepentía demasiado de haber seguido un consejo, de belleza que la madre de su expareja le había dado. En 2021 la revista Vogue hizo una dinámica llamada Mi Vida en Lux. En este la cantante hacía un repaso de sus looks más icónicos. A lo largo de los últimos años, ella repasó sus días de laundry service, del lanzamiento de su disco fijación oral, su paso por algunas alfombras rojas, y nos contó acerca de algunos atinos y desatinos en cuanto a sus looks. Shakira comentó que definitivamente un look que de plano la sacó de sus casillas fue cuando en el 2012 ella se cortó su abundante cabellera. Esta publicación le recordó a Shakira imágenes de la ocasión en la que ella fue galardonada con la medalla Caballero de las Artes y las letras de Francia. En ese momento la cantante colombiana utilizó un hermoso vestido de Alaya, la cual es una de sus marcas preferidas. Pero al reaccionar acerca de su cabello, Shakira mencionó ¡Qué mal corte de pelo! Lo cierto es que muy pocas veces hemos visto a Shakira con el cabello, un poquito más arriba de los hombros, y aunque este cambio de imagen definitivamente dividió opiniones, la colombiana aseguró que a ella no le gustó para nada. En este video, la barranquillera comenta que el corte ni siquiera fue idea suya, que había sido la madre de Piqué quien le había aconsejado que se hiciera un corte para quitarle esas puntas, digamos, abiertas. Con sus propias palabras, Shakira mencionó Esto fue consejo de mi suegra. Ella me dijo ¡Ay, por qué no te cortas el pelo! ¡Que lo tienes muy mal c***ado! Fue el peor error de mi vida. No vuelvo a seguir sus consejos estéticos. En las últimas semanas en las que hemos hablado demasiado acerca de la separación de Shakira y Gerard Piqué, se han intensificado los rumores que aseguran que Piqué le puso el cuerno a Shakira. Aunque hasta este momento no se ha brindado información oficial acerca de este rumor. Se dice que Gerard Piqué anda con una jovencita de aproximadamente 22 años. Y vaya que ha dado demasiado de qué hablar. Y es que esta chica aún se mantiene en el anonimato. Pero aseguran que su nombre inicia con la letra C. Como era de esperarse hasta este momento, Shakira tampoco ha mencionado nada. Ella no ha dicho el motivo o los motivos de su separación. Tras 12 años de relación y dos hijos en común, a través del mensaje en el cual ella confirmaba su separación del futbolista, simplemente dijo que pedía respeto y privacidad por el bienestar de sus hijos, a pesar de que ellos sí se estaban separando. Muy fácil hubiese sido que ella haya dicho que tenían diferencias ya irreconciliables o que de plano el amor se había acabado. Pero no, nos quiso dejar en suspenso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.